¿Por qué no se van y se toman un café, Chaparras? Sí, ahorita no lo voy a traer, Rubén. Saludos, Rubén. Sammy Rock, Samantha Robles, buenos días. Paco, Marlene. Iba a decir Quique, pero no está Quique, mi querido. Robert, ¿cómo estás? Amigo fiel en Acapulco. ¿En dónde está? No, en Huatulco. Descubrí en una de sus historias de Instagram que tiene los pies gorditos. ¡Ay, mío! ¡Qué lindo! De los detalles que uno se quiere enterar es... Sí, claro. Y con pelitos y así. No, solo gorditos llenos de harina. Saludos, amigo fiel. Gracias, Quique, por dejarnos buen sabor de bocatón. Tenemos información muy importante. En la imagen de satélite vemos al Frente Free número 23. Marcado descenso de temperatura. Se lo digo así de simple para el día de hoy. Heladas en el norte del país. Desde ayer, desde Antier, se están presentando números negativos. Estamos en menos 5 grados en zonas de montaña de Sonora, de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Y en la parte oriente del país, siempre haces eso. Y en la parte oriente del país también se va a mantener un descenso térmico hacia el Valle de México. Entonces, cuidado, que ahí viene el frío y se va a extender lo que resta. ¿Qué es esto? Nada, Marlene, justamente ahí está muy despejado, mi querida Marlene, educanda. No hay nada. Como es satélite, es el reflejo de la ciudad. Sí, en la noche es una toma nocturna. Totalmente despejadito, altas presiones, pero viene el frío y entonces va a generar cambios. Va a generar cambios en áreas del Golfo de México que nos afectan directamente aquí, al oriente y al centro. No hay que preocuparse. ¿Ves esto de aquí? Aquí. Esto, ahí está aquí, ¿quién lo está lloviendo? No, no, está por acá y le llueve. Oye, Samantha, no hay que preocuparse por la corriente en chorro que por ahí se me espanta. No, hombre, corriente en chorro es nubosidad de niveles medios y altos. Es solamente nubecitas que están extendidas hacia la zona. Porque siempre aprendemos algo con nosotros. Sí, sí, hay que poner atención, muchachos. Además, ya estamos a nada de iniciar la temporada invernal el próximo 21 de diciembre, que me da muchísimo gusto. Se va a quedar con nosotros esta temporada, los próximos tres meses. Y ahora sí, vamos a vivir el frío como esperamos. Como todavía no. No, Marlene. Bueno, aquí en el foro sí, ¿no? En el foro ya el Inge ya se adelantó un poco. Pobre hombre. Bueno, gracias. Mi queridísimo Marlene Stahl, muy buenos días, amigos de Imagen. Quien sea, qué gusto me da saludarlos. Y bueno, con una imagen de satélite además bastante explícita. Esto que usted ve aquí ni se me preocupe. Está totalmente lejos del territorio nacional. Es entrada de humedad y no va a favorecer nada ni va a desarrollarse en ningún sistema tropical. Realmente, lo único que tenemos ahorita como un sistema que sí genera cambios dentro del país es el frente frío número 23. Cuando un sistema frontal en una imagen de Conagua se presenta en puntos rojos y azules, está con características de semiestacionario. Quiere decir que se está desplazando mucho más lento de lo que haría un sistema frontal en una línea azul, por supuesto, en un desplazamiento en dirección este sureste. Entonces, como va más lento, va dejando ambiente gélido en la mañana, en la noche, en el transcurso de la tarde, incluso ambiente frío, en toda la frontera norte del país con heladas. Entonces, hasta que empiece a caminar en el transcurso de hoy, llega a la parte oriente y al centro, donde también están los cielos totalmente despejados. Entonces, el aire frío entra directamente. El marcado descenso térmico estará presente hoy en el norte, noreste, oriente, centro, Valle de México. Y además, la inestabilidad delante del sistema se traduce a lluvias o a vientos muy fuertes. Esto estará en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y en la zona sur del litoral del Golfo de México, es decir, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, con vientos de 80 a casi 100 kilómetros por hora. Esto es lo que favorece el paso de un sistema frontal. Y en su desplazamiento va generando más nubes hacia zonas de la península de Yucatán, donde esperamos lluvia. Y de igual forma, en Campeche, en Tabasco y en Chiapas. Es lluvia que también se va el día de hoy, no se va a quedar cinco días ni nada. Se va hoy en lo que sale este sistema frontal. Y mientras, dejamos un ambiente completamente gélido en la parte noroeste para Baja California, Sonora, el estado de Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, centro occidente, Valle de México. Estamos hablando de termómetros al despertar entre los 0 y los 5 grados centígrados y por la tarde entre los 15 y los 20 y no más. Y las heladas en el norte del país, por ejemplo, en zonas serranas de Durango, de Baja California o del estado de Chihuahua, estamos hablando de menos 5. A menos 10 grados centígrados en zonas de montaña, entonces ahí sí mucho cuidado. La lluvia en gelante o la caída de agua nieve presente también para el día de hoy. Vamos a ver las temperaturas en el noroeste, norte y noreste mexicano. El sureste del país sigue cálido, lluvioso y en el norte, noreste, oriente y centro, ambiente bastante frío. Hasta aquí el primer reporte, vámonos del otro lado del estudio con mi compañero Francisco C. Amores míos, estamos de regreso con información del pronóstico del tiempo. ¿Qué es lo que va a suceder en esta imagen de satélite? En este término, en realidad, son vientos y nubes que traen consigo la entrada de humedad, por ejemplo, del Pacífico, que lo vemos que está aquí hacia Baja California generando incremento de nubosidad, un potencial de chubascos ligeros. Y esto cruza del oeste al este. Siempre que usted vea una corriente en chorro, cruza de esta forma, del oeste al este. Vientos promedio de los 40, pueden aumentar rachas de 60 kilómetros por hora, pero en realidad tampoco está sucediendo nada. Es solamente viento y nubes altas. Ahora, occidente centro del país, despejado. Valle de México, despejado. Oriente, despejado. Sureste mexicano, despejado. ¿Dónde llueve entonces hoy? En el transcurso de la tarde-noche, va a desplazarse el frente frío número 23 hacia la zona sureste. Entonces, ahí ya esperamos cambios, por ejemplo, en la península de Yucatán, en Quintana Roo, en Campeche, la zona sur de Tabasco y Chiapas, en donde sí mantendremos chubascos, pero en el transcurso del día mantendremos 32, 35 grados centígrados, bastante bonito. Y donde sí está el frío bastante presente es en el norte del país, prácticamente desde Baja California. Esto lo estoy incluyendo desde Baja California y hasta Tamaulipas. Toda la frontera norte continúa con heladas. En el transcurso de la mañana, a esta hora, hablamos de 0 a 5 grados centígrados, zonas generales, zonas un poco más altas, poco arriba de los 1.500 metros sobre el nivel del mar, zonas montañosas de Chihuahua, de Durango, de Baja California. Se mantienen números negativos, menos 5 a menos 10 grados. Estas condiciones hoy, mañana, y modifican un poquito el fin de semana, pero como ingresa otro sistema frontal, vendría de nuevo a cuenta descenso térmico. Y el ambiente frío y el muy marcado descenso de temperatura se presenta hoy en el noreste, oriente, centro y Valle de México. A partir de mañana, el centro del país mantendrá valores de temperatura muy fríos. En la mañana estamos hablando que estaremos más rondando los 0 grados que los 5. Esto en el transcurso de la madrugada. Bajamos si es que sale en el transcurso de la noche o sale a trabajar en la madrugada de lo que sería el miércoles. Cuidado, hay que abrigarse bastante bien. Vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México para explicar el panorama del cual estoy hablando. El día de hoy, martes, 7 grados centígrados al despertar y esperamos una máxima de 22 con cielos parcialmente nublados. El día de mañana y en el transcurso de la madrugada de hoy, esperamos que baje a 3, 4 grados centígrados, con una sensación térmica de 0 grados y una máxima de 20. Sería el día más frío de la semana, al menos en la Ciudad de México, en el Valle y en el oriente del país. Y el día jueves, de nueva cuenta, volvemos a las temperaturas como las de este martes, hacia los 22 grados máxima y mínimas de 7 grados centígrados. Ahora, en Guadalajara, Jalisco, tapatillos queridos, ¿cómo están? Máximas de 26 grados con mínimas de 8. El día de mañana, también este aire frío pega un poquito hacia el occidente centro del país, llega a 7 la mínima. Y se mantiene estable para el día jueves con 10 grados centígrados al despertar y las máximas alrededor de los 24. Ahora, en Monterrey, Nuevo León, regios de mi corazón. Las máximas llegan a 14, está frío y se mantiene frío, además. Martes, miércoles y jueves. El contraste se dio desde ayer, que ayer tuvimos una máxima de 29 y 30 grados, hoy es una máxima de 14 y la mínima está en 4. Mañana todavía la mínima más, más abajo, entre los 2 y 3 grados centígrados, la mínima empieza a recuperar para el día jueves con 10 grados. En Puebla y en el oriente del país, en general va a suceder lo mismo, todo el centro, todo el oriente. Baja mañana a 4 o 5 grados centígrados al despertar, una máxima de 20 grados, parcialmente nublado para martes, miércoles, jueves más despejado y seguimos con un ambiente frío, tanto por la tarde como por la mañana y noche. En Tijuana, Baja California, temperaturas máximas que alcanzan 18 grados centígrados, está venteando. Tenemos vientos por arriba de los 60, casi 80 kilómetros por hora. En el norte del país, cuando hay vientos tan fuertes, es cuando se desarrollan torbillinos o tolvaneras, entonces mucho cuidado. 18 grados centígrados, que hace que todavía la temperatura se sienta más fría, mínimas de 7. Mañana, claramente más frío al despertar, 5 grados y máximas de 17. Y el jueves se sigue manteniendo un ambiente bastante frío en toda la parte noroeste y norte del país. Se extiende, ya se lo platico, viernes, sábado y domingo. Bueno, pues el león, me falta león, cómo no, máximas de 24 grados centígrados, mínimas de 4. El día de mañana también bastante frío, 3 grados centígrados al despertar, máximas de 21. Y el jueves, máximas de 22, mínimas de 8. Con cielos parcialmente nublados, el occidente centro del país mantendrá termómetros templados en el transcurso de la tarde, fríos en el transcurso de la mañana. Y cuidado con el frente frío 23, hoy, norte, noreste, oriente y centro del país bajan las temperaturas, mañana también. Hasta aquí el reporte, vámonos a un corte comercial y regresamos con mucha más información aquí en Imagen Noticias. ¿No le cambian? Las piñatas, mi querido Paco, de verdad está lleno de color y tradición paseo. El frente frío, Efraín, ¿se sienten 6 grados? Se siente algo de frío, algo de frío, se siente desde muy temprano. Ahí vemos a las personas que van abrigados con bufanda, con chamarra. Se siente bastante frío para usted que sale de casa, tómenlo en cuenta, con el abrigo, la bufanda, la chamarra. Y si me encuentra por algún punto, un abrazo no estaría mal. Muy bien. Y si antes te encuentra la policía judicial, a correr. Adiós, Sargüeyes. Adiós. Abrazo fuerte para todos, buen día. Buen día. Y mire, ¿sabe quiénes están de plácemes? De manteles la título. Y Dan Castelaneta, que es la voz de Homero Simpson en Estados Unidos, cobra 100 mil dólares.